Inicia el control político, la diputada Montero Gómez. Hasta por cinco minutos, la diputada Montero Gómez. Buenos días, compañeros, diputados, compañeras diputadas. Buenos días, señores y señores de la prensa. Buenos días, Costa Rica, todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Hoy me voy a referir a un hito histórico, el voto femenino. En Costa Rica, los partidos políticos están obligados a integrar el 50% de mujeres en las nóminas de puestos de elección popular, así como respetar la alternabilidad y la paridad en los encabezamientos de las papeletas provinciales y cantonales. Cada partido es responsable de definir los mecanismos para aplicar los criterios de paridad y alternancia en la elección de asambleístas, órganos internos, partidarios y listas de candidaturas. Lograr tales condiciones ha requerido de un proceso histórico de la lucha sostenida de muchas mujeres y de pequeños grandes avances. Un paso significativo en este trayecto fue el que dieron dos mujeres campesinas, Bernarda Vázquez y Amelia Alfaro, quienes ejercieron el voto femenino por primera vez un 30 de julio de 1950. Ellas marcaron un hito histórico en los derechos políticos de las mujeres en Costa Rica. Este acontecimiento se realizó en el marco de un plebiscito donde se decidió si los caceríos de la tigra y la fortuna seguían perteneciendo al cantón de San Carlos. Aunque esta historia no empezó en 1950, no ha sido fácil para las mujeres escalar el terreno político y los puestos de decisión. Hasta en los años 80, la Asamblea Legislativa eligió a la primera mujer magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que fue Dora Guzmán. Se eligió a la primera vicepresidenta de la República, doña Victoria Garrón. En la década de los 90, la Corte Suprema de Justicia eligió a la primera magistrada suplente en el Tribunal Supremo de Elecciones, doña Maruja Chacón, y a la primera magistrada propietaria, doña Anabel León. En la primera década del siglo XXI, se presentaron candidatas a la presidencia de la República, como Norma Vargas, Marina Bolio, Yolanda Gutiérrez, y precandidatas como Margarita Penón. Y se eligió a Laura Chinchilla como primera presidenta de Costa Rica. Y hoy tenemos 26 diputadas en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué pensaban algunos diputados en aquellos años, en las primeras décadas del siglo XX, ante la lucha por el voto femenino? En un comentario que hacía el diputado Ernesto Mayor Garrivas decía, el señor León Cortés no le parece conveniente a los intereses del Estado que una mujer pueda llegar a ser presidenta, magistrada, ni diputada. Pero, por su parte, don Jorge Bolio defendió con fervor la causa y dijo, Bueno, hemos de convenir en que la mujer costarricense está lo suficientemente preparada para el ejercicio del sufragio, en capacidad de hacer buen uso de los derechos políticos que le otorga la Constitución. Es ilustrada, activa, enérgica y luchadora. La mujer costarricense tiene ya formada su personalidad política. ¿Cuáles son sus pretensiones? La de los buenos gobiernos. Por eso se les teme. Por eso se les combate. No admito fórmulas restrictivas. Este es el surgir de ideas de renovación. El voto de la mujer, el obrero imponiendo la política del orden, de la justicia, vendrá porque el pueblo lo quiere. Cierro comillas. Hoy celebramos a Bernarda y Amelia, A las mujeres que integraron la Liga Feminista de Costa Rica, fundada en 1923, celebramos a todas las mujeres que decidimos participar en la construcción de un mejor país para las presentes y futuras generaciones. La tránsula de la mujer, la prensa de las mujeres que decidimos participar en la construcción de un mejor país. Gracias.